San Miguel de Allende Es una ciudad del Estado Mexicano de Guanajuato Y cabecera del municipio homónimo Que cuenta con una población de 69.875 habitantes En un área de 1.559 kilómetros cuadrados Más una altitud de 1.910 metros sobre el mar La ciudad fue fundada en 1542 Por el fraile franciscano Fray Juan de San Miguel Bajo el nombre de San Miguel el Grande Como punto de paso importante del antiguo Camino Real Y elevada a ciudad el 8 de marzo de 1826 San Miguel de Allende Es patrimonio cultural de la humanidad desde el 2008 Y su topónimo está formado por los nombres de su fundador Fray Juan de San Miguel Y de Ignacio Allende Caudillo de la Independencia Mexicana La ciudad presenta un clima templado Con medias anuales de 19 grados centígrados Basando su economía en el turismo y el comercio De ser uno de los destinos más visitados de México Por su bella arquitectura, sus ricas tradiciones y eventos religiosos San Miguel de Allende San Miguel de Allende fue nombrada en 2017 por la revista Travel Plus Laser Como la mejor ciudad turística en el mundo Por su calidad en el servicio Amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad Imperdible en la ciudad es la parroquia de San Miguel Arcángel Que data del siglo XVIII Con un estilo neogótico Y en cuyo interior alberga pinturas al óleo de los siglos XVII y XVIII Así como un órgano traído desde Alemania en el siglo XIX Destaca en San Miguel de Allende el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco Que es un templo barroco del siglo XVIII Fundado por el padre Luis Felipe Neri de Alfaro Que se inspiró en el santo sepulcro ubicado en Jerusalén Debe verse en la ciudad la iglesia de Nuestra Señora de la Salud Que data de 1735 Con un estilo barroco Y cuyo pórtico está coronado por una concha labrada Con un ojo dentro de un triángulo Como símbolo de la omnipresencia de Dios En las afueras de la ciudad Se puede visitar la Cañada de la Virgen Que es un sitio arqueológico atribuido a la cultura Tolteca Chichimeca De 12 hectáreas de extensión A lo largo de la cuenca del río Laja Y que data de entre el 540 a 1050 después de Cristo Otro lugar de interés en la ciudad Es el Museo Casa Allende Ubicado en un edificio de fachada barroca Que data de 1760 Y que fuera la casa de habitación de Ignacio de Allende Quien fue el líder e iniciador de la independencia de México San Miguel de Allende San Miguel de Allende ofrece además Variedad de comercios Tienda de artesanías Bares, cafés, restaurantes Que ofrecen la tradicional gastronomía de México Y una vida nocturna Que cumple con las expectativas de cualquier turista Por su legado histórico Su ambiente de poblado colonial mexicano Su bella arquitectura Y ser patrimonio cultural de la humanidad San Miguel de Allende Es un destino que merece conocerse en México Si te ha gustado el video por favor Da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos Y visita mis listas de reproducción Ah, y también visita mi canal secundario Y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchimist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción No, mi hijita Nunca estás en la casa Siempre estás Te ha hablado Crónica de Diamante Y te deseo Buen día Tarde O noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!